La provincia de Misiones, ubicada al noreste de la República Argentina, se presenta como el corazón geográfico del Mercosur. En el mundo, nos destacamos por nuestra maravilla natural, las Cataratas del Iguazú, conformadas por 275 saltos de agua que caen desde las más diversas alturas. Un contexto vegetal inigualable enmarca a uno de los paisajes naturales más opulentos del mundo, pero esta majestuosa caída de agua es sólo el comienzo de todo el atractivo natural que puede ofrecer esta provincia. Su posición transfronteriza hace de Misiones un territorio con notable potencial para el desarrollo de reuniones, eventos, convenciones y encuentros de diversa índole, con una amplia red de prestadores de servicios e infraestructura capaces de atender a los requerimientos específicos de cada sector, acompañados profesionalmente por los burós de congresos y convenciones de Posadas y Puerto Iguazú. La provincia dispone de más de 16.000 plazas hoteleras de categoría superior, centros de convenciones y eventos y 107 agencias de viajes habilitadas, capaces de brindar las facilidades para conocer y viajar por nuestro territorio de manera segura y confiable. Misiones no sólo se destaca por sus dos ciudades de cabecera, Posadas y Puerto Iguazú, sino que a lo largo y ancho de su superficie se pueden encontrar atractivos únicos, selva, ríos y centenares de saltos y cascadas, ser recibidos por los dueños de casa en las comunidades en duda guaraníes o guiados por profesionales dedicados al turismo activo, visitar museos y patrimonios históricos de la humanidad, disfrutar de los sabores de la tierra colorada a través de la ruta de la yerba mate y del té o acceder a las propuestas para relajarse y mezclarse con la armonía de la naturaleza. A cada instante, un paisaje exuberante, intensos colores y una gran biodiversidad natural y cultural entrelazada con la historia de la nación guaraní, los jesuitas, los pueblos inmigrantes, los criollos y la triple frontera, en una convivencia única de legados que permanecen vivos en tradiciones, costumbres y la idiosincrasia de su gente. La ciudad de Puerto Iguazú ofrece una variada oferta de alojamientos con más de 6.000 plazas, de categoría superior y de lujo distribuidas entre hoteles, lodge, aparts hotel y cabañas. Su conectividad aérea es una de las más importantes del país. Por su aeropuerto internacional circulan actualmente más de 60 vuelos semanales con un tráfico de alrededor de un millón de pasajeros al año, provenientes de destinos de todo el mundo. La ciudad acostumbra recibir y organizar eventos y espectáculos de gran envergadura. Más de 60 salones para eventos suman un total de 7.000 metros cuadrados con capacidad para albergar a más de 10.000 asistentes de manera simultánea. Un anfiteatro para 3.000 personas, con vistas a la triple frontera con Brasil y Paraguay. En la provincia, durante los últimos años, la infraestructura ha crecido en todos los aspectos. Consolidación de la red vial, salud de última generación, educación de vanguardia y se ha puesto un especial acento al deporte incorporándolo como política de Estado. Las mejoras e instalaciones deportivas se reflejan en los polideportivos de Puerto Iguazú, Banda, Monte Carlo y Oberá. Superficies cubiertas de alto rendimiento con canchas reglamentarias y las comodidades necesarias para deportistas de todas las disciplinas. A esto se suman las instalaciones de clubes privados y sociales acorde a la vocación deportiva que nos distingue. Posadas se ha convertido en una de las ciudades más importantes de toda la región gracias a su desarrollo económico, turístico, cultural y deportivo. Con una disponibilidad de más de 2.000 plazas hoteleras de categoría superior, 41 agencias de viajes receptivas, infraestructura en transporte y comunicaciones que han creado una red que conecta todos los puntos de la ciudad, estadios nuevos capaces de albergar a más de 14.000 espectadores y sobre todo la experiencia de organizar grandes eventos deportivos. El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo es un emblema en la provincia y la región por su gran comunidad de atletas y sus instalaciones deportivas homologadas para el desarrollo de competencias. Cuenta con pista de atletismo desolado sintético, dos canchas oficiales de hockey de césped sintético, cuatro canchas de tenis reglamentarias, un polideportivo multiuso, un gimnasio para deportes de combate y artes marciales con tatamis oficiales y una pileta de natación con medidas olímpicas en construcción. Misiones, con sus exuberantes paisajes, intensos colores y una gran diversidad natural y cultural, entrelazada con la historia de la nación guaraní, jesuitas y pueblos inmigrantes, en una convivencia única de este legado que permanece vivo en su gente, los espera con gran expectativa. Estaremos muy orgullosos de recibirlo.